Un violento y aparatoso choque entre dos motos sacudió al municipio de Sabana de Torres. Lamentablemente el incidente cobró la vida de Omar Alberto, Madrid y Sasa, conocido cariñosamente como Siris, quien se movilizaba en una motocicleta por la transitada calle 14 con carrera 20, una de las vías principales de este municipio. El fatídico suceso ocurrió cuando Siris intentaba cruzar la calle y colisionó de manera abrupta con otra motocicleta. El impacto fue tan severo que provocó lesiones mortales en la víctima, quien falleció en el lugar del accidente. Las autoridades y servicios de emergencia se desplazaron rápidamente al sitio para brindar la atención necesaria. Por su parte, las personas que se encontraban en la otra motocicleta involucrada en el choque también sufrieron heridas y fueron trasladadas de inmediato al Hospital Integrado de Sabana de Torres, donde están recibiendo atención médica. La comunidad se encuentra concernada por este trágico incidente y se espera que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias exactas de este accidente.